La Vanda Tornada Y todo el mundo es un gozán Ven para la ruta, a la gozadera 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 La vida es linda, la vida es bella Y no perdonas, que te invadan la pena Por eso ven para la ruta, por vivir tus problemas Ven para la ruta, a la gozadera 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 Y nunca perdonas, que los problemas Si nunca perdonas, que los problemas Amarca mi vida, que acabe con ella Porque cuando no muere, todo Mas solamente si todo se queda Y solamente yo en la cara Volte un mozillo Ven para la ruta, a la gozadera Dímelo, la banda gozad Ven para la ruta, a la gozadera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!